2. Proclamar ganadora de la elección de presidente y vicepresidente de la República de las Elecciones Generales 2021 a la fórmula de candidatos presentada por la Organización Política Partido Político Nacional Unible y, en consecuencia, proclamar a los siguientes ciudadanos en los cargos que se indican para el periodo de gobierno 2021-2026. 3. José Pedro Castillo Torrones, presidente de la República del Perú. Vina Ercilia Boluarte Cegarras, primera vicepresidenta de la República del Perú. Se precisa que la fórmula de candidatos se inscribió sin el candidato a la segunda presidencia al haberse declarado improcedente la postulación correspondiente. 4. Remitir al Congreso de la República la presente resolución y el acta general de proclamación de resultados de la elección de presidente y vicepresidentes de la República, segunda elección presidencial de las elecciones generales 2021 en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 324 de la ley número 26.859, Ley Orgánica de Elección. 5. Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial del Perú y en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones. 6. Regístrese, comuníquese y públiquese. Señores Salas Arenas, Rodríguez Montezas, Salginés Salazar, Rodríguez Vélez y Vargas Guamán, secretaria general. Esta fue la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Fueron finalmente 44.263 votos de diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y así se proclamó como presidente a Pedro Castillo Terrones para el periodo 2021-2026.